Hola, soy Fer Molina de la compañía Improimpar. En Improimpar somos una gran familia. Hacemos teatro, clases, actividades, eventos y muchas cosas más. Pero ahora que no podemos salir a la calle, estamos creando contenido online para llevarlo a tu casa. Y para que podamos seguir haciendo todo esto, necesitamos tu ayuda. Colabora y forma parte de la familia Improimpar.